Dentro del hospital Roosevelt, fuerzas de seguridad capturaron a uno de los presuntos responsables del ataque en contra del diputado de la bancada oficial. Las autoridades sospechan del hombre porque ingresó en las últimas horas al no socovio presentando una herida de bala. Luego del ataque que perpetraran desconocidos en contra del diputado del partido patriota Iván Arevalo, quien afortunadamente resultó ileso. Las fuerzas de seguridad lograron la captura dentro del hospital Roosevelt de Jairo Samuel Quintanilla. Esta persona es vinculada al ataque del diputado, pues también se presentaba con una herida de arma de fuego. El piloto de legislador resultó gravemente herido y fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Roosevelt. Él es Edwin Jesús Rodas Lucas, de 44 años. Él presentaba dos heridas por arma de fuego en el cráneo. Él estuvo alrededor de dos horas en el área de shock. Luego de eso, de ser estabilizado por los médicos que atendieron esa emergencia, él fue trasladado al área de cirugía donde se le extrajeron dos balas. En este momento, él se encuentra en el área de recuperación en intensivo específicamente y el pronóstico de él es reservado. Ingresó 15 minutos después una persona cuyo nombre es Jairo Samuel Quintanilla. Él, de 21 años, presentaba una herida por arma de fuego en el muslo izquierdo. Él, pues, se encuentra estable, se le extrajo la bala del muslo. El pronóstico de él, pues, es bastante alentador.